Con el dolor de mi corazón Tengo que decirte adiós Porque yo quiero seguir tomando mi rica cervecita Estar, estar, estar juvenil Estar, estar, estar juvenil La auténtica Y siempre con la garantía de Tani Producciones De Luchito Trilviero Y Fiorera Fernández Lina muchachita que estarás besando Seguramente que seas alejarte Por el motivo que no nos comprendemos Estoy tomando una cervecita Lina muchachita que estarás besando Seguramente piensas alejarte Por el motivo que no nos comprendemos Estoy tomando una cervecita Si quieres largarte Pues anda, lágrate Yo nunca voy a dejar Mi rica cervecita Si quieres marcharte Pues anda, márchate Yo nunca voy a dejar Este vicio maldito Victoriano Calderón Pásame esa rica cervecita Si ella quiere irse Pues que se vaya Yo seguiré tomando Seguiré bebiendo Mi rica chelita Salud porque te vas Salud porque yo seguiré tomando Pásame esa cervecita Eladita por favor Lina muchachita que estarás besando Lina muchachita que estarás besando Seguramente piensas alejarte Por el motivo que no nos comprendemos Estoy tomando una cervecita Lina muchachita que estarás besando Seguramente piensas alejarte Por el motivo que no nos comprendemos Estoy tomando una cervecita Si quieres largarte Pues anda, márchate Yo nunca voy a dejar Mi rica cervecita Si quieres marcharte Pues anda, márchate Yo nunca voy a dejar Este vicio maldito Y ahora Zapateamos, zapateamos, zapateamos Lo gozamos, lo gozamos, lo gozamos Ajá Y una vueltecita y otra vueltecita Y una vueltecita y otra vueltecita Mévete chiquita, muévete flaquita Somos estar, estar, estar Para bailar La auténtica Suavecito, suavecito Suavecito, 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 suavecito Saludamos a la gente hermosa A la gente hermosa de Huánuco A la gente hermosa de Ancash Callejones con Chucos Nos vamos a Chiquián Nos vamos a Tajatango Gorbor, Cochas, Sabor La familia Anastasio Bailando, gozando Siempre en Juanri Nos vamos a Kipa Con la familia Mariano Ajá Es el sabor De tu orquesta Estar, estar, estar Rubén Mévete, muévete, muévete Rico, mami Para bailar y gozar